Este programa es interactivo. Si nos escuchas desde Spotify o nos ves a través de YouTube, cada episodio cuenta con una playlist que puedes encontrar en la descripción de este contenido. Nota, este audio no tiene ningún tipo de mensaje subliminal. Cine, música, olgorio. Morros de la Futura. Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a los Morros de la Futura. Futura, Futura, me dijo Miguel que no gritara, no voy a gritar. Qué bueno porque la vez pasada sí... ¡Futura! Algo pasó en mi oído, pero ya, ya otra vez, ya ahora sé el derecho. Así estás, es que estás mal desde nacimiento, Wicho, ¿qué hacemos? No, es tu grito, tu grito voraz. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa. A la derecha está, porque ya dije tu nombre, ¿tú quién eres? Me encanta que le vienes siempre que inicia, es como muy entusiasta, ¿no? Sí, 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 sí. Como se va desinflando, como va avanzando el programa. ¿Hasta cuándo podremos presentarnos de una vez normal? Así como, ¿qué tal, qué tal, cómo están? Qué aburrido, Wicho, no sé, aburrido. No, así como si nos lleváramos bien. Sí. Yo me llevo bien con ustedes. Me da mucho gusto verlos, gracias por estar el día de hoy aquí en la Mesa de los Morros, o en otro episodio más. Ah, ¿qué tal, qué vale? Sigue, 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 sigue. Yo soy Mauricio Delgado, espero que se encuentren muy bien, a toda la gente que nos escucha en radio, que nos ve en YouTube. Aburrido. Y me da mucho gusto que está a mi derecha, Benny Contreras. Hola. El hombre, el hombre que coordina. El coordinador. Que coordina, cuando hacen pozole ahí en la cocina. El coordinador. Hola, ¿qué tal? Y Miguel, me da mucho gusto verte, Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Fíjate que tanto tiempo se invierte en reencontrarte una semana más. Tenemos la dicha de estar aquí, de hablar otra vez, y de compartir algo con el Benny que no cualquiera puede. Exactamente, exactamente. Pero, ¿por qué no? ¿Qué sucede aquí? Me siento extraño. ¿Qué está pasando, señores? Es que así dicen los programas, ¿no? Sí, ¿no? Como la radio y todo, así dicen, ¿no? Es como radio genérica, ¿no? Sí, como... Bienvenidos a radio genérica. O más bien, no debería ser siempre así. Es que otra vez puse un programa en la mañana y dice, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, voy a estar a la media hora con ustedes, poniendo rolitas para todos ustedes. Me cansó, me cansó, me bajé el carro. En pleno boulevard. Así que no. Adiós. Y eso estuvo decente, porque otro... No, hay unos muy rescatables. El otro escuché uno de música en Radiolobos y era música muy chida. Sí. Está muy seleccionada. Sí, está. Hablan de esos que cree la gente que ya no existen. Ok. Porque ya hay plataformas digitales, ya no existen programas de radio interesantes de mundo. No, sí hay, sí hay. Pero sí hay, claro que sí hay. Y está bien. Y van manejando. ¿Crees que este sea uno de ellos? No, no sé. ¿Crees que sí? No me atrevería a decir eso. ¿Quién sabe? De hecho, mi mente tiene unas lagunas. Se imagina si este lo es o no lo es. Pero un día sí me levanté y me pregunté si había gente... O sea, si creemos que nos escuchan o si hay gente que nos escuchan. De hecho, iba a sacar todas las estadísticas de Spotify y YouTube. Pero dije, probablemente de aquí me deprima y ya no vaya a grabar. Entonces, mejor no lo hice y sigo grabando. Punto. De ignorancia y felicidad. Pero es un gran gusto estar aquí y gracias por la invitación. Eso dicen todos. Hoy vamos a hablar de un documental. Un documental que se llama... ¿Pero quién lo eligió? Espérame, déjame a ver cómo se llama. Kurt Cobain, About the Sun. ¡Ah! ¡Señor, aplausos! ¡Venga! Yo pensé que iba a meter a la de grillos. Yo también de... ¿Qué es eso? Este documental nos habla... Se lo hubiera hecho con otras. Nos habla sobre este personaje mítico, legendario de la música. Pero de una manera muy original. Es un documental que editaron. Son 25 horas editadas para un largometraje documental. En donde la base que nos guía en todo es el mismo Kurt Cobain. A diferencia de muchas películas, otras que se han hecho, que son ficciones o... Son nirvana. Exacto. ¿Qué es sobre nirvana? No, aquí es sobre... Hasta novelas hay, ¿no? Es un documental que no es sobre nirvana. Hasta La Rosa de Guadalupe sale ahí, ¿no? Kurt Cobain. Tropicalizado. Es cierto. Sí, ¿neta? Sí, sí. Sí, hay programas así. Pues es un emo ahí. Ah, sí. Todo triste, que nadie me entiende, nadie me comprende. Y bueno, ya. Y bueno, son alrededor de 25 horas, 24, 25. Que hicieron... 25 horas de documental. De entrevista. 25 horas de entrevista. Que editaron. Exacto. Para hacer un... Pues fue un libro, ¿no? Que hizo el periodista Michael Acerrath. Que, bueno, el director del documental lo conoce. Y dice, ¿sabes qué? Pues me interesa hacer un documental acerca de esta historia. AJ Schnack. Exacto. AJ Schnack, Gabacho. AJ Schnack. Y se presentó en el Festival de Toronto. Y que nos guía, Kurt Cobain, a través del documental. A diferencia de otras cosas. Son grabaciones por teléfono. Audio. Entrevistas. Solo audio. Y de ahí se reconstruyó. Se construyó más bien. Fíjate que vi un clip de MTV, donde se entrevista al escritor, al periodista y al director. Y sí comentan ellos que tenían las 25 horas de entrevista ahí en el sótano. Exacto. Arrumbadas. Y que duró ahí 10 años. ¿Pero quién las tenía? El periodista. Es que fíjate, hace un libro que se llama... Independiente, él lo tenía. Y ya que el director le dijo, no, pues aquí lo tengo, pues hay que hacer algo con esto, ¿no? Y el vato, fíjate, hizo un libro, que le fue muy bien hacer el libro más exitoso de él, que se llama Comas, You Are, The Story of Nirvana. De hecho, es el mejor libro... Ese sí lo he visto. No lo he leído, pero sí lo he leído. Y el libro parece... ¿Ibas a decir, Agucho? No, sí, que sí lo catalogaron como uno de los mejores libros del rock. Pero, exacto. Y que habla de Nirvana, eso sí, y no nada más entrevistó a Kurt Cobain, entrevistó a muchos personajes alrededor, alrededor de esta gran mítica banda que por generaciones sigue escuchando, la playera se sigue vendiendo, es ya un personaje, o el grupo, ya está en la cultura pop alternativa. Curnie Love sigue gastando. Curnie Love es Curnie Love, que es la exesposa, ahora viuda, ahora viuda de, en su momento Billy Corgan decían que ahí andaba el The Machine Pump. No, hay muchos, pero bueno, es ahí, y, pues bueno, este documental... ¿Ella tiene las regalías? Yo creo que sí. De hecho, es como también... O Francis, su hija. Ella también como que no quería que sacaran ese tipo de documentales de Kurt Cobain. No, fue un problema, fue un problema, pero aquí las grabaciones solamente pertenecían a... O perderse, ¿no? Al periodista. Al periodista Michael Lacerrat. O sea, entonces, este documental te lleva de una manera, pues muy original. La verdad, muy... expande mucho las posibilidades que tiene la herramienta o la estética que es el documental, ya que, digo, para aquellos que crean que son muy fans y van a ver una hermana, Kurt Cobain yo creo sale en cuatro fotos, ¿no? Y es el otro lado de Kurt Cobain que... Un lado muy humano. Es un documental muy intimista. Muy íntimo. Sí. Muy íntimo. Pareciera cualquier persona. Exacto. Eso es lo fuerte de este documental, es lo interesante. Entonces, vamos conociendo desde su infancia hasta... Hablando de su vida y de sus procesos existenciales. Exacto. Podría ser cualquier persona. Y ahí estuvo, fíjate, estuvo rondando en algunos festivales, pero se estrenó en el Festival de Toronto, este documental, igual en el 2006, y producción Gabacha. Y después anduvo en algunos festivales, pero es bien curioso. Otra vez no lo encontramos en una plataforma. No se encuentra en una plataforma este documental. Sí, está en una plataforma. ¿En cuál? En Dailymotion, ¿no? Ah, bueno, Dailymotion, pero es más como una... ¿Es plataforma? Dailymotion. Dailymotion es como un YouTube. Es un YouTube, pero... Pero está una versión que no es como lo ideal, o sea, es decir, no tiene... No tan comercializado y no en estas plataformas de streaming principales de películas. Exacto. Estaba en Apple TV, ya no está. O de estar en la versión de Estados Unidos, pero no se encuentra. O sea, yo no pude encontrar una aquí buscando y todo. No estaba el documental y... Pero está en Dailymotion abierto, está gratuito. Sí, eso sí. Con muchos comerciales, eso sí, pero... Eso sí te vas a reventar varios comerciales. Eso es lo malo, pero... Pero, bueno, un documental muy interesante, la neta, que es siendo la base de ahí y que rompe mucho con toda esta narrativa. ¿Todo esto era una hermana? Un paréntesis. Sí. Yo sí lo vi en una plataforma. ¿Ah, sí? En una plataforma de documentales ya hace tiempo. No sé si exista todavía. ¿Documanía TV? No. Era una mentiría, pero era una. ¿Huevana? No. ¿Tres? No, 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 era... De hecho, la pagué para verla. No recuerdo si era en el mismo movie o en Guy Doc, en una de esas dos. Ah, ok, Guy Doc. Ahí sí lo vi un día. Oigan, ¿pero quién eligió esta película? Una gran persona. Qué magnificencia eligió esta película. Qué persona tan entusiasta, que grita a veces en los micrófonos, que golpea la mesa. Tan medida. Que vuelve a insistir, este... Fluida para la conversación. ¿Quién en su gran elocuencia pudo haber elegido este documental? No tengo tanto de esas cosas. Yo antes nunca grito. ¿Tú elegiste la película, Benny? Yo fui. Yo fui. Sí. Yo fui. A mí sí me interesa preguntarte cómo fue que la encontraste, por esto que comentas, de que no está en ninguna plataforma. ¿Cómo conectas con ella? ¿Cómo fue que la disfrutaste y por qué la trajiste a la mesa? Yo esta película la vi como el 2007. Se siente como un entrevistado hoy. Sí, sí. Hasta se pone así con los brazos y como super mal. Hasta cambió la postura. Y sacó el pecho, palomo. Y tendrías que decirle, muchas gracias por la oportunidad. No, bueno, por el espacio. Por el espacio. Pero este documental igualmente. Y al final dice, recuerden que pueden seguir mi curso. Sí, claro, claro. Usado, usado. Mi puesto de películas piratas está él. Y al final tenemos que decir, ¿y dónde te podemos encontrar? Sí. Pues en mi casa, si quieres. Cuando guste, en mi Facebook. Bueno, este documental lo vi como en el 2007, 2008. Lo vi en el cine, este documental. Oh, qué privilegio. Había una cadena, que por eso ya no está aquí en Cinemark. Bueno, ya no, es muy buena, la neta, está muy chido. Ah, sí, me acuerdo de Cinemark. No sé si está en algunas ciudades del país, pero según yo. Desapareció. Aquí en México se ve. Creo que había dos salas hace años en la ciudad de México. Puede ser, puede ser. Y traía unas muestras muy chidas. Y este, y era el único lugar donde yo encontraba que había documentales. Había, como películas más, ciclos más alternativos. Entonces fui a ver esta. Yo creyendo, la verdad, siendo, ah, de Coco, ven, un rock mental. O sea, si eres fan de Nirvana, si consumes a Nirvana. Sí, sí, me gusta. Ya hace mucho, no es como que siempre escuche, pero sí, 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 sí. Y lo escuché y lo escucho, ¿no? Si ponen una, digo, ah, con madre de Nirvana. Entonces fui a ver el documental y cuando empecé a verlo, fue en el cine o en Te Empiezas, hay unos paisajes. La neta, la fotografía me encanta de este documental. Cuando empezó, dije, bueno, ya pasaron como tantos minutos como Huicho con la Escafandra. Dije, ¿qué está pasando? ¿A qué hora sale Coco B? Los guitarrazos. Exacto. ¿Dónde están los riffs? 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 Luego, pues sí, me quedé viendo y dije, achis, ¿qué onda? O sea, ¿por qué nada más usan audio y hacen como lo que habla, como una alegoría de lo que habla él, ¿no? O sea, como visualmente, solamente llevarte a lo que habla y como volverte en su ambiente, pero con su voz. Entonces, yo me quedé un rato, como que me saqué de onda y después ya me envolvió y a mí me hizo click en varias, como comentarios que hace Coco Bain. Sacaste el rímel y te pusiste un... No, no, me puse mi camisa de franela. Mi camisa de franela cuadros. Mis botas de trabajo. Todavía te vistes así, ¿no? Sí, de verdad, sí. Esos camisos son muy cómodos. Son cómodos. Estos climas mucho más. Aparte, espera, de lañador está bien, ¿no? Son de lañador, exacto. Acá a la cintura. También para trabajar y eso, ahí son muy cómodos. La estética grunge, la estética grunge. Entonces, ya cuando empecé a verlo ahí, dije, órale. Y me tripió muy chido. Y más por la música, las escenas. Además, creo que la experiencia para mí, otra vez, como otras películas, es muy chido verlo en el cine, la verdad. ¿Ya habías visto otros documentales de Nirvana? No, fíjate. Me editaba. O sea, como que sí editaba. Había alguno donde... ¿Por qué? ¿Por qué? No, no sé. ¿Por qué fuiste a verla? ¿Por qué era un documental de Nirvana? Sí, pero vi la sinopsis y se me hizo interesante como esta que el narrador es Coco Bain. ¿Pero por qué editabas los demás documentales de Nirvana? No sé, porque se me hacían como más sensacionalistas. Más que como más cinematográficos. Hay un héroe y hay una villana y así. No, hay unas ficciones, ¿no? Lo marató, Kurt. Hay otro también, un documental por ahí de un... El director, ahorita no recuerdo el nombre, que es como un personaje en el documental y que va siguiendo la pista de que, en teoría, asesinaron. Y ahí, él sí construye que es Cornelabla. Que asesinaron a... Exacto, que asesinaron a Kurt. Y, bueno, obviamente, la principal sospechosa es Cornelabla, ¿no? Entonces, la trama del documental va hacia eso. Entonces, a mí, sinceramente, como que no... ¿No te gusta el chisme? Pues se me hace muy sensacionalista, ¿no? Tal vez para otros temas. ¿Por qué ves a veces ventaneando? Súper padre. Pedrito es otra casa. Sí, claro, cuando se viste y baila. Obvio, obvio. Y se equivoca. Es genial. Es genial. Entonces, la verdad, cuando vi este documental y lo vi eso y la manera en que lo hicieron, a mí, aparte, me amplió mucho el saber los alcances o las fronteras que puede tener el documental. O sea, como una herramienta, pues, audiovisual. ¿Y de qué año estábamos hablando cuando lo viste? 2008, más o menos. Más o menos. 2008. 2008, que lo llevaron ahí. Sí, tenías tu pelo como largo, ¿no? Como curcumane, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que ahorita, porque está nublado, se me... Contrae un poco, pero sí lo tengo hasta acá. Lo tengo hasta el hombro. O sea, más o menos. Sí. Pero ahorita, con lo nublado, el frío y todo, pues, bueno, o sea, ahorita se contrae. Se hace esponja. Se esponja, se esponja, pero normalmente sí lo tengo hasta acá. Con razón, las patillas le sobresalen del audiovisual. Sí, como... Cuidado con esa greña. Exacto, exacto. Entonces, por eso traigo la cachucha, digo, para mantener aquí. Pero, bueno, fue así y pues me marcó mucho. Y siempre es un ejemplo para mí de cómo puedes utilizar distintas herramientas para hacer un documental, ¿no? Y decir que realmente estás retratando una realidad. Entonces, a mí se me hizo eso muy chido y es por eso que lo traje aquí a la mesa. Y me dejó un marcado, varias escenas, varios comentarios y nunca me ha tocado. Hay otro también similar que después lo mostraré aquí, que es sobre el actor del Padrino. Se me fue ahorita... Este... ¿El Padrino? ¿Cómo se llama? Este... Al Pacino. No. Marlon Brando. Marlon Brando. Hay uno... Talk to me, Brandon. Se llama... Talk to me, Brandon. Marlon. Como agarra su trip solo ahí. Exacto. Está bien interesante. Entonces, bueno, es como similar de esto, pero ese es el primero que vi y se me hizo muy chido. Por eso, aquí estamos hablando de esto. Revalora el documental de esas formas. Bravo. Bravo. Pero bueno. Gracias por responder la pregunta. Ahora, la siguiente pregunta que tengo para ti. Vamos a ir a Rolas ya, Sun. Ya es tiempo. Vamos a Rolas. Ya. Guardarla porque viene Rolas. Exacto. Muy bien, muy bien, Benny. Pues... ¿Qué vamos a recordar? ¿Qué vamos a recordar? Recuerden que pueden comer frutas y verduras en su casa. Oigan, pues la neta, muchas gracias a la gente que nos sigue. Tomar Mirta, a mí nace ahorita en invierno. Sí, porque cuídense. Yo no salgo de la gripe. O sea, ya es una gripe eterna. ¿Qué onda? Es crónico eso. Maldita sea. Bueno. La edad. Dice la cuarta morra que es la edad. Sí. Síganos en redes sociales. Fíjate, ya somos 50 en TikTok. ¡Woo! Ya Morros de la Futura está en TikTok. Venga. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Búsquenos ahí, arroba Morros de la Futura. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Ahí estamos, en todos lados. En todos lados. Y recuerden, Cinema Siga, Frecuencia 83, SACARTOONS, Empresa Cultural y Creativa y Nierica LAF. Y recuerden... Todos juntos hacemos este programa. Cuando son sus documentales va muy fluido. Claro, no se traba, no dice nada. No se traba. Lo dice muy fluido. Sí, qué extraño. Es que yo empecé. Tenía sueño la vez pasada. Andaba cansado. Andaba cansado. Ah. Y la antepasada. Por eso. Y en el programa 3. Y en el programa 5. Y en el 5. ¿Qué onda? Ahí está registrado. No, por eso. Está registrado. Pero bueno, voy a hacerle cuenta que no es intencional. Y recuerden que también tenemos dos perfiles de Spotify donde tenemos nuestras listas de canciones de la película y tenemos el podcast. Porque creamos playlist para cada programa. Exactamente. Ya llevamos 37 playlists. Ahí está. Ahí está nuestra... ¿Cómo se llama? Nuestra chuleta. Nuestra chuleta. Oh, está en su papel. Aquí está. Es parte. Oh, ahí salió un sample. Miguel Sonidos. Miguel Sonidos. Oye, 37 rolas con muchos kiwis. 37 programas. Playlists. 37 playlists. Y con 37 playlists. Los kiwis son, en teoría, las rolas... Y hablo en teoría porque habrá algunos que digan sí, ¿no? Los kiwis en los frijoles es aquel... Esa denominación que damos a esa rola que dices... Creo que no va. Aquella rola que incomoda. Que dices... Incomoda que no tiene match en esa lista. A mí no se me va a olvidar esa de Crazy, Enseñame tu idioma. Tuve el programa pasado en la lista 37. Te aventraste una que sí, dije, no... La puedo explicar. Regresé. Bueno, vamos. Vamos a Arvanitas y regresamos, señores. Los Morros de la Futura. Regresamos. Cine. Música. Olgorio. Morros de la Futura. Ya regresamos, señores, al bloque dos de Los Morros de la Futura. Estamos hablando del documental Kurt Cobain About the Sun. Un gran, gran documental que... Pero la neta, a mí me gustó mucho. Yo elegí y lo traje a Los Morros de la Futura. Yo elegí y yo lo traje. Es genial. Y no me trabo en este programa. Es que me hice de propósito no trabarme. Ya me regañaron. Y le salió en su elección. Dormiste bien, comiste bien. Por eso vienes con energía. Me dictó y todo. Dijo, es mi película. Tengo que estar bien en el programa. Así fue. Muy bien. ¿Escuchaste música Grunge mientras elegiste la película? No tanto, no tanto. Pero yo tengo otra pregunta aparte. ¿Les gustó o no el documental? Yo sí quiero saber. Yo veo sus caras y se me hace que no. Pero quiero saberlo. Mi gran duda también es saber si al joven le gustó. Si al joven... Bueno, vas tú entonces. Si al maduro de la mesa le gustó. Todos inclinan hacia tu lado, güey. Por favor. El maduro de la mesa que en edad es el más joven. Exacto. Aunque usted... Más bien, ¿te gustó o no? ¿Y qué te gustó y qué no te gustó? Sí me gustó. ¡Oh! ¡Venga! Pero debo confesar que sí dormité de repente. Me sentí como en misa de repente. Sí, tienes que llegar descansado para ver ese... Y entonces mis compañeros... Y sigue hablando de la secundaria. Ya sabía que ya sabía. Pero nomás eso. Ya sabía. Un bachecillo. Porque yo no había descansado cuando vi el documental. Pero sí, también me quedé con esa sensación que tuvo Benny. ¿De dónde está mi curcubein? ¿Dónde está la banda? ¿Dónde están tocando? ¿Dónde está el gron? ¿Dónde está el rock? ¿Dónde está el rock? Y después de los... Pero con voz de vigío. ¡Eres el rock! ¡Eres el rock! ¡Eres el gronch! ¡Eres el corny! ¡Eres el rock! Y nada, nada, nada. Y ya después del minuto 15 comprendí. Comprendí y dije, claro. Se trata de la visión introspectiva de... Eso me suena a un artículo. Genio. No, no, no. Si te lo digo de un genio incomprendido. Fíjate, me recuerdo mucho al de Daniel Johnston también. Daniel Johnston. Es que es la época. Y eran contemporáneos. Las bandas del soundtrack son las que incitaron a Daniel Johnston a probar drogas y todo esto. Ah, órale. Son las que... Ah, él participaba con ellos. Sí, de Out Japanese. Y acuérdate que traía la playera. Exacto. Y que Kurt Cobain hizo famoso a la de la... Esa playera. Sí, es que es como... Hi, how are you? Es como del mismo tiempo. Episodio, no recuerdo qué episodio es el de Daniel Johnston. Y los surfers, los butthole surfers. Butthole surfers. Esos son los que le dieron drogas a Daniel Johnston. Maldita fea. ¡Malditos! Y que de ahí ya... Bueno, es otra historia. Pero entonces dices, dormitaste un rato, pero... No tanto, nada, en un... Ah, bueno. De repente así... Ay, Dios. Ay, se acabó. Qué buen documental. Pero... Pero... No me paré así... Y al fin dormí. Me encantaría ver, me encantaría... Muchos guionistas y directores están pensando... ¿Witcho se dormirá mientras escribo esta historia? ¿Esta le gustará al Witcho? ¿Le gustará a la gente común y corriente? ¿Sabes qué estaría bueno crear? El Witchómetro. Ese Witchómetro, que ya lo operabas antes... Porque hay que decir un secreto aquí... Porque antes publicaba en su Facebook... Iba al cine el joven y regresaba a su Facebook y decía... Ya vi tal película. Le doy un 9. Le doy un 6. Y yo decía... Los Witchoskis. Todavía tengo Witchómetro. Ah, un Witchómetro. De hecho, tengo una aplicación... Pero dejaste de publicar eso. Sí, porque ya es la aplicación de puros Witchómetros. O sea, ahí te encuentras otros Witchómetros. Está bien chida esa aplicación. Usted sabe... Lo que está diciendo. Lo que está diciendo. Me gusta mucho esa aplicación. La ha recomendado mucha gente. Se llama Must. Es el Witchómetro. Pero déjalo. No es inmuto para nada. No. Está bien. A mí no se me hace... Tú tienes Witchómetros. No se me hace mala onda. Es que imagínate la carilla del Witcho así. Así como de sonriente a... A un nivel agüitado. Ay, ya demasiado. Como los Simpsons. Nivel Boris Jensen. Te da como una cierta sensación de poder también. Lo dudas todavía. Te lo cuestionas. Voy a calificar esta película de Iñárritu. 10 de 10. Luego hay unos que se van que 13 de 13. Ah, sí. Pero bueno. Tengo una aplicación ahí. Te la recomiendo, Miguel. Ah, no. ¿Cuál es? Esa que te digo de Must. Está muy chida. No está pagado este episodio. Pero te gusta pagar. Pero a partir de ahora, con la influencia que tienes con los directores y con los guionistas y con todo esto. El de fotografía. ¿Qué crees tú? ¿Podría despertar en Witcho una sensación? ¿Cómo se movría? ¿Sabes lo que me gusta esa aplicación? ¿No lo dormirá? Es que lo que puedes es comparar con otros usuarios los gustos, ¿no? Es decir, tú y esta persona de tal lugar. No, ahí estás buscando otra cosa. Ahí tú estás buscando una empatía digital. Un 80% de gustos. Ya han visto las mismas películas. Y luego, aparte, la persona te dice. Para, para, para. Te recomiendo ver películas que posiblemente nos pueda gustar. Encontré una media naranja cinematográfica. Eso no lo podemos hacer así, en una llamada o físicamente. Pero no quiere ya contigo. O sea, más bien. No, no conmigo. Con alguien más. Sí, sí, lo puedo hacer. Sí, lo puedo hacer. Oye, ¿te gusta tal? No. Adiós. Oye, ¿te gusta tal? Bloquear. Bloquear. No, acá. Estoy con una amiga aquí de Eslovenia que me dice. Una amiga eslovena que me dice que vea tal película. Ya nos va a contestar así. Bueno, pero imagínate. Aquí lo que me gusta es que el algoritmo te avienta ciertas recomendaciones según tus gustos. Pero, ¿tú crees que posteaste algo sobre la de Kurt Cobain? No, no. De hecho, en esa aplicación, ya cuando termino de ver las películas, le pongo vista y te da la opción de calificarla o no. Entonces, una vez que ya más o menos, bueno, nueve o diez, ya. Te dice, ah, pues posiblemente te pueda gustar estas otras películas. Ah, ya entendí. Y ya te abre otro panorama similar. Es el que reemplazó al joven de Blockbuster que te decía, mire, la mejor le voy a dar. Ándale. Mire, vaya tal y a lo mejor. Es un Tarantino digital. Ah, sí, porque el gente no estaba viendo películas. Ah, sí. Y él sabía también todo. Entonces, está chido. Pero bueno, en el documental. Dices, ¿te gustó? O sea, empezaste y como te sacó de onda, te dormiste un ratito porque estabas enfermo y estabas cansado. Me adormité en alguna parte porque sí, de repente sentía que mi Kurt Cobain filosofía mucho, ¿no? Así como que, pues sí, me sentía incómodo, pero no, buscaba la fama. Pero ¿sabes qué? Sí. Entonces, como que siento que de un lado, como que iba de un lado para otro. Ya. Y eso a mí, dije, bueno, pues ¿a dónde me lleva, no? Pero me. Es un rock, fue un rock. Pero sí, sí, es muy distinto ver imágenes donde él pasó su vida. Sí. Y mientras él está narrando y tiene estos conflictos. De Aberdeen en Washington. Estos conflictos emocionales de quién soy, a dónde voy, por qué toco, no toco, soy snob, no soy snob. O sea, todo ese tipo de cositas me gustaron mucho. O sea, sus problemas de salud. Es una cosa muy experimental. Y aparte es como realmente tú estar dentro de la visión. De su vida. Ajá, tú estar dentro de la vida de Kurt Cobain. De entender, de tener empatía con un personaje que ni siquiera buscaba a lo mejor, esta fama tan grande que tuvo. Sí. Y la neta sí se disfruta. Solo que sí necesitas estar en el modo, voy a ver algo distinto. Exacto. Que me va a abrir los ojos un poquito de cómo es la vida de un artista en conflicto consigo mismo. Para mí creo que eso es en resumen lo que me hizo sentir el documental. Bravo. Bravo. Excelente. Bravo, bravo. Mike, ¿te gustó o no te gustó? Después de toda esta disertación, ¿podré decir algo? Es mi pregunta. Yo pienso que sí, pero abonarlo, obviamente. Abonar. Abonar, abonar. Compañero, compañero. Jamás me atrevería a contradicirlo. Maestro. Jamás, jamás. ¿Pero te gustó o no te gustó? Muy bien. Pero te gustó. Muy bien. No te contradigo, pero... No, sí me gustó. Me gustó ese documental. Ya lo había visto, me lo presentó el Benny hace tiempo. Y... Ah, sí, es cierto. Ya te lo vean. Yo decía, velo, 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 velo. Velo, 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 velo. Y ese tipo de documentales a mí me gustan mucho. O sea, como la recreación. Pero no la recreación como recurso del documental como estos del rescate 911. No, sino como la evocación. Con mucha cinematografía. Y la alegoría y todo esta. Y se me hace como un reto así como complicadón. Aquí sí estoy de acuerdo con el huicho. Que de repente sí tienes que estar descansado para verlo. O sea, si llegas así algo... Tienes que ponerle mucha atención y estar muy atento. Y está muy cargado en diálogo. Hay mucha voz. También hay mucha imagen. Pero hay mucha voz. Es lo que va. Es el hilo conductor. Y si te pierdes en el texto te puedes ir... Te pierdes y te puede hasta aburrir. O sea, decir... No, no me interesa o algo. Pero lo más fuerte del documental es... Que te olvidas que es Kurt Cobain. Que es una persona hablando de cosas existenciales. Y de sus problemas y de sus ideas, formas y... Irónicamente al final de su vida. Porque al año él se suicidó. O murió. A los meses. A los meses. Después de la última... Menos de un año. Menos de un año. Exacto. Después de esa última entrevista. Y también te das cuenta que era una persona muy sola. Y que él lo dice en el documental. Que el único que hablaba era con él. Con el periodista. Que él disfrutaba mucho hablar. Entonces, para tener 25 horas de conversaciones. Porque no hablaba con nadie más. Fíjate, ya hablaban en la madrugada. Sí, todo era de noche. Y recién estaba amaneciendo. Es que está genial. Y también le tengo un cierto cariño a ese documental. Porque lo vimos. El Bení nos lo presentó. Porque estábamos con la inquietud de querer hacer algo en ese tiempo. Sí. Así, similar. O sea, y teníamos que como que nos generaran ideas. Y lo vimos. Que después no se fue por ese camino. Se fue por otro. Pero yo me quedé mucho con ese documental. Y fue como una referencia para luego hacer otras cosas. Que nada más se convirtieron en cosas sonoras. Pero también por eso me quedó como muy grabado. O sea, por el personaje, por la forma. Y las imágenes son muy cotidianas. No son abstracciones. No son... O sea, son imágenes cotidianas de un pueblo. Y me gusta que te deje contemplarlas. Por ejemplo, dice... El pueblo donde él creció era en Aberdeen, en Washington. Y es en el noroeste de los Estados Unidos. Donde es muy húmedo. Tanta lluvia. Sí. Entonces... Mucha gente que tala árboles. Mucha madera. Entonces, te va llevando. Y vas viendo todo ese... Cómo es ese pueblo. Pero a través de Kurt Cobain. Y por momentos te olvidas que es Kurt Cobain. Sí. Y después recuerdas, por su misma narración. Dices, pues es que es el de Nirvana. Y ahí creció el de Nirvana. Y va al de madera. ¿Por qué lo digo así? Porque Nirvana fue un fenómeno total. Me atrevería a decir que a lo mejor no era la mejor banda de su tiempo. Pero fue la que tuvo un boom mundial que hasta la fecha quedó marcado. O sea, marcado en la historia. X. X, sí. Sí, marcado en la historia de la música y de la influencia de muchos jóvenes. Bueno, ya no tan jóvenes ahorita, que están más arriba de 40. Y que es una gran referencia musicalmente hablando. Y hablándole de una generación que siempre se ha sentido como sola, ¿no? O sea, en este sentido como de la depresión. De los raros. De la gente que siempre está... Pues hacía un... La generación X. Y eso sí está muy marcado. Y aquí sí tengo una anécdota intrascendente. Porque cada vez que yo escucho a Nirvana, me recuerda a la preparatoria. Pero yo tenía amigos como de unos cinco años más grandes. Pero su personalidad sí era muy marcada. O sea, era muy, muy similar. Esta... Yo le decía generación Nirvana. Si yo los... 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 Los Nirvanos. Ahí viene un Nirvano. Sí, porque... Irvanes. Y aquí hay un Nirvano. Les podría gustar o no, pero ellos eran... Así ya rompían todo. Así no les gustaba la forma de trabajo. No les gustaba la escuela. No les gustaba muchas cosas. Y aunque las hicieran, no les parecía. Y eran muy similares todos ellos. Como que no encajaban, pues. Ajá. Y yo los veía porque convivía con ellos. Y quería ser como ellos. No, hasta eso no, fíjate. Hasta eso, hasta eso no. Porque yo decía, yo no soy de esa generación. Porque ellos, su pubertad la vivían en los inicios de los 90, finales de los 80. Cosa que yo la vivía hasta después. Entonces yo era como muy tonto si yo quería ser como ellos. Al contrario, yo escuchaba y veía lo que decían. Y hasta la fecha, cuando convivo con gente así, quedó como marcada esa generación. Que así lo han de decir de nuestra generación. Que luego se volvió más tolerante, entre comillas. No tan tolerante como las actuales. No te rompas, Miguel. Tranquilo, tranquilo. Son tan tolerantes. Tolerantes y lo pondrían. Bueno, da la risa del guasón. Tolerantes aparentemente. Exacto. Porque luego ya todo, hay un poder invisible que creemos que tenemos para poder decidir o no algo. Pero bueno, eso es otra cosa. Y por eso me gustó el documental. Punto. Gracias. ¿Tus aplausos? Así. ¿Tus aplausos? Los grillos. Los grillos. No, pero sí. Es un documental. Me gusta porque es un documental intimista. Me gusta porque te va llevando. Y es un documental en el que te tienes que dejar ir. No esperes sorpresas. No esperes grandes cambios. No esperes grandes revelaciones. No esperes morbo. Pero fíjate que. Pero sí es para contemplación y adentrarte. Es como una buena plática con un cómpago. Exacto. Para conocer un cómpago. Exacto. Es una buena plática con un cómpago. Es como estar en un bar o en un café y alguien realmente se abre de decir qué siente, cómo vivió. Es esa persona con la que has convivido mucho o poco, no lo sé. Y que un día te sientas y te habla de su niña. Es cosas que no sabías. Y que dices, ah, órale, y que te hace clic con su presente porque conociste su pasado y su historia. Fíjense que a mí me gusta mucho el documental que el director sí fue a los lugares donde Kurt Cobain narra todo su vida. Al hotel donde le estuvo trabajando. A la escuela. A la escuela. Las personas que viven todavía ahí en los distintos lugares. Mucho rostro. Fíjate, hay mucho rostro en el documental. Y eso, la neta, se siente muy chido porque, como dices, es una persona que puede ser cualquiera de nosotros, que también a lo mejor tiene sus propios conflictos, pero que al final hizo lo que quiso y la rompió. Y vaya que la pasó denso, eh. Ah, y eso es lo que me gusta también. Hay una parte donde habla de la etapa dura de como Kurt Cobain y como Nirvana también, donde ni te podías imaginar que iba a llegar a ser lo que llegó a ser. Vamos a Rolas, señores. Tenemos que ir a Rolas. Recuerden, estamos hablando del documental Kurt Cobain about a son. Y también hay muchas cosas que recordar. Las redes. Vámonos. Las redes, arroba moros de la futura, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Y aquí también puede estar su marca. ¡Exacto! Hay que decirlo. Síganos y aparte, apóyennos. Pero dicen que para qué usted tiene que dar dinero. No, vamos a arreglarnos, nos arreglamos, nos arreglamos. Nada. ¿Dinero, Arvan? Una chelita o algo. Algo, ya vemos ahí. Playlist, ahora sí para que sepan la playlist. El piso 37 about a son. Vamos a Rolas, regresamos, señores. Están con los moros de la futura. Cine, música, olgorio, moros de la futura. Ya estamos de regreso, señores, en el tercer bloque, los moros de la futura. Estamos hablando del documental, del gran documental Kurt Cobain about a son. About a son. Que no se encuentra en ningún lado. En internet. Daily motion. Daily motion. Sí, es cierto, está ahí. Póngale en Google, Kurt Cobain, dos puntos, about a son. Y va a salir ahí este online. O daily motion. Daily motion, directo. Exacto. Y va a salir ahí. O quien lo quiera ver, mandamos el link. Porque hay otros donde no está subtitulado. No, ese está subtitulado. Pero quien lo quiera ver, si levantan la mano. Ay, lo queremos ver. Ahí lo publicamos. Daily. Daily, daily, motión. Daily motión. Motión, muy bien. Y bueno, este documental, como decíamos. Ay, qué emoción. Ay, qué. Ah, chistes del tío Miguel. Perdón. Humor Miguel. Humor. DJ Com. No, ese no es el humor. Con mi humor te enojas. No, claro que enojas. Fíjate que en el documental. Vale, vale. No, no. Esta conversación. No, no, por nada. Es que me acordé, me quedé ahorita pensando en lo que iba a decir. Por eso, por eso me quedé muy clavado. Que tiene que ver con el fotógrafo. Con Wyatt Troll, que la verdad es fundamental para el documental. Porque sí, nos lleva a muchos momentos clave, pues. Estamos escuchando a Kurt Cobain, en donde nos platica sobre, como dijo, todas sus etapas, porque empieza literal de morrito. O sea, yo nací en Aberdeen y mi infancia fue así. Y mi tía me dio una guitarra y me mostró los Beatles. Por ella yo cantaba los Beatles en la calle. Y una batería. Y después una batería, ¿no? Entonces, empieza a escuchar. Y creo que hay momentos como muy ricos. Hay ese proceso, digo, ahorita lo estamos platicando. Para aminorar ese proceso. Pero cuando no conoces nada y topas el documental, pues es así como, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no sale Kurt? ¿En qué momento va a salir hablando? ¿Y va a salir echando cotorreo? Y no sale. Sale el que sea el final. Sí, bueno, hay unas fotógrafas, hay unas imagencillas. Pero creo que hay momentos muy ricos. Yo tengo uno muy claro que, lo tengo muy marcado de ese documental, que es cuando empecé a hablar de tortugas. Que él tenía como mascotas a las tortugas. Y hace una analogía, dice, es que ellas, tú las ves con caparazón, y crees que se protege muy bien y todo. Y no, son muy sensibles. Ese caparazón, si se lo rompes, se mueren. Y aparte, para mí son animales que se quedan contemplando todo el tiempo. Yo me quedaba con ellas. Tenía muchas tortugas. Y aparte, dice que odiaba a los perros también, porque exigía mucha atención, ¿verdad? Y en cambio, le gustaban más los gatos, porque pues... No, y aparte, las tortugas como mascotas se pierden, y crees que ya la perdiste, y regresan. Y regresan, ¿ah, neta? Entonces, él decía... A mí se me perdían en la casa de niño. ¿Ah, sí? Sí, yo tuve tortugas. Y sí, era muy entretenido. Ahora que... No lo recordaba. Ahora que lo acabas de decir, ahorita que lo acabas de decir, yo, este... Se perdía, y yo las primeras veces dije, ya, o sea, se la comí un gato o algo así. Y regresaba el maestro. Y regresaba. Regresaba ni maestro Splinter, regresamos. Andaba ahí caminando, andaba ahí caminando y todo, y otra vez, y como... Yo me estaba imaginando, si al curcube, y ahorita de... ¡Maestro Splinter! La tortuga, la tortuga de mi fuera. Es que luego si le decimos algo, va y se queja, conoce quién, y luego dice que le dijeron, y luego nos manda mensajes... No, pero si no votara, es mejor eso. Luego manda mensajes... Me dijeron esto, porque ya no me estoy diciendo, y dices... Ok. No sé de qué hablas, Miguel. Miego rotundamente tus comentarios. Se llama de tu victimización. Me voy a aventar así, ¿no? Bueno, decías que tuviste tortugas. Pero ya, ya, ya lo dije. El lucho me desinspiró. No, no. Pero a mí... Por favor. Pero fíjate, en el caso del documental, y ahorita lo que decías, sí se puede, empiezas a jugar mucho con esto, y sí empiezas a interpretar cosas. Porque empiezas... Hay una etapa donde dice que él... Que hay otro de los puntos donde se va a una ciudad... Olimpia, no. Olimpia. Olimpia, que es... La ciudad cultural, ¿no? Que fíjate, es curioso a mí, la experiencia tuve una vez... Mi carnal vive en El Gabacho, me invitó, me apagó el vuelo y todo el rollo, y fui para allá. Y sí hay como ciudades así, pero es muy dedicada a El Gabacho, yo no tenía idea de eso. Como que ciudades son dedicadas, universitarias, son culturales. Y Olimpia es un ejemplo de eso. Hay una... Por ahí sí conocen South Park, la serie. Ellos se desarrollan en Colorado, mi hermano vive en Denver. Y hay una ciudad que se llama Boulder, y hay un capítulo que dedican. Y tal cual, es una ciudad hippie. O sea, es universitaria, todo el mundo está aquí en la calle tocando la raza, y así como bien chido. Y acá Olimpia, que fue ya una etapa posterior a como más 18, 19 años, ¿no? De este... Sí, cuando ya se va para allá. Exacto, se va para allá, o 17 años, 18, algo así. Y se ve muy igual, ¿no? Donde decía, todo el mundo estaba despreocupado y había mucha comunidad. Dice, yo me sentía muy bien ahí, ¿no? Como que fue una etapa muy chida, comentaba él. Entonces, son momentos que te empiezas a identificar y que ves también... Bueno, que yo me empiezo a identificar y digo, órale, este vato sí como que buscaba un espacio todo el tiempo. Y empiezas a entender como esos dramas, creo que el director lo editó así y lo llevó, como ese drama humano, ¿no? Que empiezas a... Que tuvo él y que lo de la música fue un escape. Pues buscaba pertenecer. Pues una búsqueda, un camino de búsqueda. Y como dice, pertenecer y que ahí tiene su chava que la apoyaba siempre. Dice, no, siempre me pichaba cosas y vivió en la calle. A mí me encantó mucho el documental las escenas de animación, fíjate. Ah, hay unas vinchidas, exacto. Tiene dos, pues, una donde empieza a hablar de su lucha constante con las moscas en su departamento. Creo que ella vivía ahí en Olimpia, Cúrcube. Y sí tiene... Hay un momento en esa escena donde comenta él que pone muchas trampas para moscas. Son como una especie de cinta, de cinta. Sí, la cinta. Tiras, atrapas moscas. Ándale. Entonces, las colocan y de repente se ve estas animaciones donde las tiras se convierten en una cruz y luego en esa cruz montan unos esqueletos. El documental tiene la animación como recurso. Sí, y esa cosa a mí se me hizo muy rico del documental. Dije, no manches, está bien sabroso esto. Ahí fue cuando desperté, dije, ay, ay, caray, algo distinto a lo contemplativo. A ver, yo aquí tengo una pregunta. Tengo una pregunta ¿a quién, al Ben? No, a ti. Ah, venga, venga, venga. Porque también cuando yo vi el documental dije, bueno, el Ben y ya lo habíamos discutido una vez, que lo vimos y todo. Dije, a ver, pero aquí el joven, el joven. Mauricio. Maestro. Especial. Vamos a llamarlo así. Especial, especial de gustos. Ah, de corazón, corazón. En este momento, Wicho, Mauricio Delgado está haciendo un corazón hacia Miguel. Para los que estén en radio y en Spotify. Es que no es la primera vez, pero otras películas lo ha dicho. O sea, siempre pone lo contemplativo, que, ah, lo contemplativo, así. Dice, yo en la animación le puse atención y le veía, ah, lo contemplativo. Dice, ah, ching. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, o sea, siento que... El internet, es la culpa del internet. Sí, es... La neta, la neta, es de neta, ¿eh? No es para un saboteo que jamás te haría. Yo creo que a lo mejor puede ser un poco esta idea de no apreciarlo contemplativo, o sea, como que me cuesta un poquito eso. De repente veo cosas así como que duran mucho, duran mucho y digo, pero no pasa nada, ¿qué me estás diciendo? No sé, como que siento que es nada más muy cíclico. ¿Ansiedad? Es que eso es lo que quiero. ¿Qué te pasa en ese mundo? No sé, a lo mejor puede ser esta parte de querer ver algo más, ¿no? A lo mejor puede ser una cosa de mi generación que queremos lo inmediato. No jala. Su generación. Es que cuando me dices eso parece que tenemos 20 años de diferencia. ¿Quién quiere 20 años? Yo sí, ustedes están más grandes que yo, ¿no? ¿Cuántos? ¿Están más cerca de la generación Y? Ah, X, X. Sí, a lo mejor puede ser eso. Una cosa de la inmediatez que a lo mejor creo que sí es necesario como hacer una, ¿cómo se puede decir? Pues una especie de análisis psicológico de decir, a ver, ¿por qué tengo que buscar algo en lo contemplativo? Buscar esa pregunta y a lo mejor a partir de ahí puedo apreciar más ese tipo de cine. Pero a mí sí, de repente, ¿te cansa? Llega un punto en el que digo, ya es demasiado, o sea, es una, no puedo decir la palabra, pero... No, no, díla, díla. No, no, porque te regaña el Benny, pero cambia a otra palabra similar. ¿O con qué empieza? ¿Con qué empieza? Empieza con chiu. Empieza con chiu. Es una chiu mental. Eso es peor. El decir, ¿cómo es? No maca, yo. Eso es peor. No, no maca, no, no maca, yo. Mejor dilo. Mejor dilo. Pero sí me gustan, ciertas cosas sí me gustan. Por ejemplo, esta es la de Rumblefish, que cuando se ven los edificios y se ven las nubes que pasan así, pero a todo lo que da, por ejemplo, a mí se me hace que tiene un buen ritmo ahí, o sea, como que no se queda ahí, no se estampa, no se queda como cíclico. Claro. Y acá, por ejemplo, en el documental este de Kurt Cobain, siento que de repente era como, a ver, ya, ya dale el ritmo, ya cambia, ¿no? No sé si era por, como te comento, la necesidad de la inmediatez, no lo sé, pero... ¿De tu generación? De mi generación. Obvio, 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 de mi generación. Un día, un día presentándonos a tu generación. Tengo un libro ahí, de un usador muy bueno, se llama La generación ansiosa. Ah, órale. Entonces, sí, sí, sí te pone así sobre el... Un espejo. Un espejo y decir, no manches, es cierto, o sea, estamos en una era muy digital y muy inmediata, que hasta en el cine, en el arte, lo queremos ya. Sí. Entonces, puede ser que a lo mejor hay que depurar esas cosas para contemplar ahora sí el arte de una manera distinta. creo yo. Aplausos, aplausos. Sí, claro, no, no, no. Aplausos. No sé si ya respondía a tu pregunta. Aplausos. Trato yo de... Es un fan de la comida rápida. De llevarles el ritmo, este... No, y el ritmo del documental no cambia mucho, pero el ritmo no es álgido, ni... No diría que plano, no es plano, pero no cambia, no tiene grandes cambios de ritmo, solamente al final un poco, pero en general no lo tiene. Hay momentos sonoros muy chidos, digo, a mí lo personal... El soundtrack está bien chido, son puras bandas de esa zona y de ese tiempo. De esa zona y tiempo, y en aquel momento, en ese momento... En aquel momento, en ese momento... Y en ese momento... Precisamente en esa hora pasó que... Sí, porque dice frases bien interesantes, y hay algo que a mí se me quedó muy grabado y que yo antes había platicado con amistades o así, donde decías que sabes que la generación que creció, o sea, que era un niño, ¿no? de entre 4, 7, 8 años en los 80s, finales que nacen en el 75, 77, 78, algo así, y que es niño en los 80s, fue una primera generación que se dio cuenta que algo estaba mal en el sistema tradicional, o sea, donde las familias se dieron cuenta que... O la gente empezó a divorciarse, empezó a haber problemas y las mismas urbes empezaron a crecer. La parte occidental empezó a tener una invasión muy grande, la parte consumista, entonces sí hay... Él es parte de ese resultado, la generación X es parte de ese resultado. Esa manera es la que... Entonces, es por eso que es muy interesante ver ese espejo de una persona que lo nombran como la bandera de esa generación y que realmente vivió eso en una situación... O sea, en ese Estados Unidos idílico ochentero, o sea que... Yo creo que él vivió esa... o padeció esos mismos problemas de esa generación y él... De hecho, lo plasma en el documental y lo confirma por todo lo que él dice y él le sucedía lo mismo que esta generación. La única diferencia es que él quiso hacer música como muchos, pero su banda sí tuvo una gran fama. Esa es la diferencia y creo que de ahí reside el gran boom y el gran fenómeno de Nirvana por esta necesidad de que alguien expresara lo de esa generación y ahí fue una de ellas. Nirvana fue la explosión. Como muy auténtico, ¿no? Muy auténtico. Pues es que es parte de esa generación. Te digo que estas personas con las que yo conviví tenían, por ejemplo, sus trabajos eran muy auténticos porque decían a pesar que yo hice una carrera, a pesar que esto no va a trabajar en esto y creaban sus propios oficios o sus propios negocios o sea, como que se iban ya desmarcando de muchas cosas del mismo sistema y eso era lo que yo observaba mucho. Empezaron a haber muchos como desde los 70 que hay esa generación también, 60, ¿no? Los outsiders. O sea, esta lógica fuera de esta occidentalización ideal. Entonces, creo que Kurt Cobain ya, pero dentro de la urbanización, dentro de este mundo que se vive, él criticaba dentro de y su desfachatez era lo que hacía, se vestía como quería, de pronto salía como pintado con ciertos lentes, como de manicomio y era como un personaje que mismo creó para, háganse un lado, Era la estética grunge y que al final, o sea, a mí sí me digo, por desgracia, sabemos todos, ¿no? qué pasó al final, pero él como tal empieza a tener esos, sí, problemas físicos, pero ves esas necesidades de niño, o sea, de que pues su padre lo golpeaba, su madre alcohólica y que tampoco está lejos ahorita, o sea, decimos esa generación, pero no es que está lejos de... Pero es distinto, las formas son distintas, eso es lo que se me es interesante, pero las problemáticas están ahí y han crecido, pero distintas, las formas son distintas. ¿Creen que este documental sí es atemporal por todo lo que se dice ahí, todo lo que se muestra? Yo sí lo siento así, la verdad. Desde una perspectiva sí puede ser atemporal, pero también puede tener mucha identificación con cierta generación. Marco un momento también. Fíjate que también la parte donde comenta él de la generación adicta, dice es que también hasta los jóvenes están adictos con el celular y todo eso. ¡Ah, dice eso! Manches, a mí me dije, ¿de qué año se te documentó? Iba iniciando. Iba iniciando. Exacto. Pero fue como hasta un presagio. Perdón. Es un presagio. Es decir, es gente que se va, le va a dar una sobredosis en su sillón con el celular. Y si no era el celular, eran los videojuegos. Ándale. Pero le ha empezado a hablar, es cierto, hay una parte que dice y te quedas, caray. Este también me quedé así de, no manches, qué visión tenía él, que a pesar de que él en el documental menciona que la gente no es como de su agrado. No. Sí conectaba muy bien y entendía muy bien como a las masas, ¿no? Parece. Esa sensibilidad que tenía. Y fíjate que ahí se comprueba también un mito, allá en la parte de música que decía, es que Irvan es como la cruza de los Beatles con punk o los Beatles con Flagstaff y él lo dice ahí textualmente. Y él quería, él decía, yo quería ser Led Zeppelin, yo quería ser música como The Beatles, quería ser música como Black Sabbath, pero también quería ser pop, o sea, él decía, ¿qué saldría de una estructura pop pero con un sonido como Black Sabbath? O sea, algo como los Beatles pero con Black Sabbath. Y él decía, decía mucho eso, ¿no? Y aparte comentaba mucho esta onda de las nuevas bandas que dicen, solamente es una copia de copia de copias. Ya no hay como una rola que tenga originalidad y aparte que tenga como estructura. Era lo que reclamaba mucho de las nuevas bandas. Entonces, como toda esa sinceridad en el documental a mí sí me... Y te hace click porque va más allá del personaje y del grupo. Claro, va implícito, pero va más allá porque vas conociendo a él. Tenemos que ir a rolas. ¿Puedo ir a decir algo, Miguel? Miguel, ¿qué onda? Iba a decir algo pero ya se me olvidó. Lo digo regresando. ¿De las tortugas todavía? Las tortugas ninja. También son de la época. Tenga una tortuga. Está chido, ¿no? Pruébenlo. Cómanse. Miguel, por favor. En sopa de tortuga. Ténganla para luego que se la coman. Con tacos de tripitos. Ah, don Atelo, ¿qué es de aquí? También tenía unos patos de mascota que revivía. Luego hablamos. Dentro de un bote. Se me hace que Miguel ya vivió en una granja, ¿no? Se me hace que... Y perro estuve hasta que ya estuve grande. Oye, ¿todas las mascotas con cuál te quedas? Tortugas, perros, peces. ¿Gatos? ¿No has tenido gatos? No, eso sí. Los felinos apenas. Tengo un tiempo que llevamos un poco de afinidad y les caigo bien. Creo. Pero todavía para tener uno no sé. Es lo que tú crees. Es lo que tú crees que les caes bien. No, sí. Ah, bueno. Sí, si me quieren, si me quieren. Vamos a pasar, Rolita. Regresamos, señores. Morros de la Futura. Hablan menos que ustedes. Estamos hablando del documental Kurt Cobain About the Sun. Regresamos. Cine, música, olgorio. Morros de la Futura. Ya regresamos, señores, al cuarto bloque de los Morros de la Futura. Hoy estamos hablando, bravo, bravo, del documental Kurt Cobain About the Sun. About the Sun. About the Sun, acerca de un hijo. Gran, gran documental. Dijo el huicho, como que está experimental. Fíjate que el director sí comentó, él dijo, yo me basé mucho en un documental experimental, precisamente, tiene un nombre muy extraño y está libre ahí en YouTube y ya me dieron ganas de verlo, se llama Coyanis Katsi. Ah, es una trilogía. Es una trilogía. Coyanis Katsi. Es genial esa trilogía. Es genial. ¿La recomiendan? ¿La recomiendan? Uh, altamente. Llevo un tiempo que todo ese, que la trilogía Coyanis Katsi. El más famosillo es el Baraka, no es de esa trilogía. Y luego Baraka y luego vea otro. Hay otros últimamente, pero son unas traducciones. Yo tengo ahí uno guardado que se llama y no lo he aventado aquí, pero que se llama Bodysong, también es del estilo. Órale. Que bueno, son grandes documentales. El director dijo, yo me basé en este. Ya hay muchos de ese estilo. Sí, sí, documentó, en la misma entrevista que vi en MTV. Exacto. Habló de esa película, bueno, esa serie. Coyanis Katsi. Y hasta la música y todo. Y tiene muchos temas de los problemas contemporáneos. La mayoría es como son estos documentales de ese juego audiovisual y sonoro. Sonoro. Pero claro, sobre esa problemática global de esta, la mayoría es como la afectación del hombre hacia el mundo en general y en distintos niveles, pues de distintos temas. Entonces, esos documentales se los topan. Hombre, están con... Está libre, está libre aquí en YouTube, la plataforma. Aquí. Aquí en YouTube. Aquí donde estamos saliendo. ¿Qué tal salimos en la tele? Oye, pero también en el documental de Curcobain, Apautosón, como decimos, esta parte sonora es muy importante. Está muy fluido, Benny. Sí, lo soy, soy fluido. Durmió bien, durmió bien, comió bien, ya le pagaron. No llegó renegando. No. Hoy no regañó el guicho, entonces todo va muy fluido. No gritó al principio, entonces... Todo va bien. Es su película. Esperemos que esto se mantenga. Así va a ser. 2023, venga. Bueno, ya. Quienes hicieron la música o sonorizaron este documental o hicieron el diseño sonoro, a mí se me hizo bien chido porque también da esa tonalidad de esa época, de ese momento. Uno de ellos es Steve Fisk, que fue el que hizo el primer demo de Nirvana. El... El productor. Fue el productor. Productor del... El primer demo. Exacto, el primer demo. Y... O sea, es que es como toda esa comunidad de Washington, del estado, ahí de esas ciudades de Olimpia, Aberdeen, Seattle, todo esto. Que a mí me... Hay algo... Bueno, termina. No, nada más, y rapidísimo. No, nada más, ya. No, no, y hay otro vato, Ben Gibbard, que es el vato de Dead Cup for Duty. Ah, de esa banda, es uno de ellos, y que aparte tiene son tracts de otras películas y me puse a revisar, y también este Steve Fisk que trae música. En el caso, fíjate, del director, este, AJ Ishnak. AJ Ishnak. Y en el caso de Steve Fisk, como que cinematográficamente hablando, son los trabajos más destacados. Y en el caso de Ben Gibbard, sí ha hecho otro más, y aparte la banda Dead Cup for Duty es una muy buena banda, a mí me gusta mucho, la verdad. Y si se nota... ¿Ya la habías incluido en una playlist? Una vez, lo incluí, y a mí se me hace una muy buena banda, y creo que le da una tonalidad muy chida, y más este vato que conoció a estos, a este Protonirvana, ¿no? El primer emo, que es el... Era parte del movimiento. Exacto. Él aparte trabajó con algunos otros y sacó unas versiones, hace remixes, y algo así. Pero el vato conoció a esos, a esa época que el mismo Kurt Cobain en documental dice, para mí, la mejor época de la banda fue antes de ser los famosos. O sea, ese previo de llegar que sí te pagaban por tocar... Como le pasa a muchas bandas. O a los más grandes, así, hay otro gran documental que se llama Sina, que es Alton Sena, que es esta persona que manejaba automóviles de Brasil, de Fórmula 1, que por gracia falleció, pero él decía que su mejor época como conductor, digamos... Era cuando era taxista. Cuando repartía nieve. En Rio de Janeiro. Que vendían un carrito de nieves. No, que... Como que yo no sabía que antes en la Fórmula 1 hay otra etapa como de mini... de Go Cars o con Mini Cars. Y dice él que ahí era la verdadera competencia. Dice, después de eso, todo tiene que ver menos la competencia. O sea, todo lo comercial y eso. Entonces, este Kurt Cobain se ha quejado de eso. Pregúntenle al Chico para ir a Red Bull. Exacto. A su compañero... Si ya todo es como puro negocio. No lo voy a dejar pasar. No lo voy a dejar pasar. Puras batallas de rap. Pura cosa... Batallas de rap. Todo es competencia. Sí, todo es dinero, pues. O sea... Y Kurt Cobain se reía de eso aunque bueno, o sea, ganaba mucho esa figura y lo alimentaba, ¿no? Alimentaba ese... como ese personaje que tenía y creo que el documental te da mucho hacia conocer el porqué de esto cuando conoce a Kurnilov también. Te platica lo que él realmente sintió. Sabes qué? Lo que significó para él, ¿no? Y lo de su hija también, ¿no? Que es algo muy, muy relevante y muy, muy importante. Francis. Si no me equivoco. Francis. Entonces, sí creo que es ahí y lo que te envuelve en la música en las bandas que le gustan que te menciona pero aparte la ambientación, o sea, diseño sonoro. Hablas de diseño sonoro y en parte estoy de acuerdo porque el fuerte, pues claro que las grabaciones, la narración de Kurt Cobain tiene mucha música pero los demás elementos sonoros no están a pesar que es muy contemplativo visualmente no tiene como mucho elementos naturales, no los tiene, de hecho los elimina, están en total silencio y los únicos dos elementos que van ahí conviviendo son la narración con la música, la música compuesta por estos personajes que dice el Benny más el soundtrack y el soundtrack que está, por ejemplo, está Queen, Melvin, Bad Brains, está The Baselins, Brucho Surfers, que dígate, ese soundtrack también lo busqué en Spotify y no lo encontré. ¿Está equipo? O sea, R.E.M., David Bowie, o sea, es muy disfrutable el soundtrack y los momentos, ahorita que hablamos del ritmo, del narrativo de la película, lo que se los da, no tanto ese ritmo álgido que baja y sube no lo da tanto lo visual, lo da la música. Lo auditivo, claro. Y hay hasta una rola y media de blues y otra que aparece ahí también un poco más se centrona, entonces te va llevando por eso yo decía es un documental para dejarte llevar tanto visual. Es un documental, pero yo creo que un valor cinematográfico muy alto a diferencia de otros. Hay algunos, el de J.D. Vision es muy bueno, a mí me encanta, después hablaremos. Ah, se la tengo guardada también. Y el de Ten, el Twenty, perdón, Twenty de Pearl Jam, es un gran documental también. Ese sí no lo he visto. Ese es muy buen documental y es de esta época, bueno, obviamente hablan de esta época, pero una banda que tiene, digo, no sufrió lo que sufrió Nirvana al morir su líder vocal y compositor y que, bueno, después nacen Fighters y otras bandas. Y una banda símbolo, ¿no? Y con mucha estructura. Y Pearl Jam tiene mucho más y son 20 años de los 20 años de su historia, pero estos documentales creo que tiene, en el caso, para mí se me hace muy único porque es muy cinematográfico y la narrativa no es la banda, sino es él que ya no está. Entonces, que es Kurt Cobain. Entonces, a mí eso me hace llevar y más con el, si les encanta el rock, van a, este documental lo van a, hasta para una generación, creo que. y alguien que no es fan, es un símbolo. Sí. Si no eres fan, no pasa nada, la neta, porque vas a conocer a una persona, no vas a conocer la historia de una banda, no. Ya hay algo de lo que me gusta mucho y que me abre muchas preguntas, es como va narrando toda la vida de este personaje y además sale mucha música y menciona a personas, a bandas. a mí me llama mucho la atención como en ciertos lugares de estos países se genera todo un movimiento cultural y musical que brotan bandas, o sea, y que brota, o sea, y a lo mejor sucedió en ese momento y ha de estar sucediendo en este momento. Aquí en México pasó en Tijuana, un ejemplo, en Ciudad de México. Pero aquí en México pasa así. Monterrey también. Pero pasa... Guadalajara algo. Son muy espaciados esos detonaciones culturales, pero si lo comparamos a Estados Unidos, a Inglaterra, Alemania, o sea, es otra onda completamente y que, o sea, ver esas cosas a mí me atrae mucho decir, ¿cómo allá sí se generan? O sea, ¿cómo, cómo? Y pues, bueno, el modelo económico y cultural que tienen y educativo, pues, claro, que empuja todo eso. Pero el verlo y el ver cómo se fueron gestando muchas cosas me parece muy interesante y ahí en esa zona de Estados Unidos, que no es Los Ángeles, no es Nueva York, no es Chicago, fue todo un género musical que se conoció a nivel mundial. Seattle, Seattle. La ciudad de Seattle... Porque también juegan los Sonics. Exacto, en su momento. Ya no existen, ¿no? ¿Ya no? ¿Ahora quién es? ¿Qué? Seattle no tiene equipo. Pero por plan sí, ¿no? Están los Blazers, todavía existen. Fíjate que a mí me gustó también mucho esta parte de lo... Es parte de la cultura. De lo que hablaban de la banda sonora, pues, para que no se me vaya. Es que en el documental también se muestran estas llamadas telefónicas y está encima de la llamada telefónica hasta la respuesta de Cúlcubén como... La interacción. Sí, esa interacción se me hizo muy interesante también, se me hizo muy chido. Es que son como muy naturales, es cuando... Son esos materiales de archivo que es lo fuerte de los documentales y que, bueno, en lo personal a mí me gusta mucho explorar esa parte. Que te metes a algo que, no sé, te encuentras un cassette o un VHS o lo que sea y lo que te dan ganas es decir, voy a escucharlo para ver qué está. Te encuentras grabaciones de alguien, en este caso las de Kurt Cobain y ese valor intrínseco que tienen las cintas o los videos jamás se lo va a dar otra cosa. Al contrario, vas a buscar otros elementos como en el documental para nutrirlo y hacerlo crecer y darle toda una imaginación y crearle todo un mundo. Fíjate que hay un... Bueno, perdón, no, lo que me gustó también es en esta ciudad cultural que le llamaba él que es Olimpia donde se ve a esta comunidad muy creativa y chida todos cooperando, todos tocando nada más por el gusto de la música. Exacto. Entonces, si te dan ganas como de encontrar ese tipo de personas o de creativos o de espacios movimientos que dices, ah, caray, pues aquí no me van a juzgar porque tengo tantos seguidores o porque no tengo seguidores o porque dibujo. No, es nada más, vamos a crear, vamos a estar aquí. Vamos a hacerlo. Y luego decían, a mí se me quedó, digo, quien ubica Zacatecas decía, ahí en la ciudad dice, en los callejones tocábamos. Sí, tocábamos en bares, en tales y en callejones. Y en callejones la raza llegaba y eran 20 batillos, hay 10 viendo, eh, qué chidote. Y a mí se me hace con madre aquí, imagínate, Zacatecas es el centro y que tiene que una característica de pronto bandas, vente, va a haber una tocadilla en corto ahí, vámonos, con su amplia. Aquí ha habido, aquí ha habido en estas plazuelas o plazuelitas pequeñas que hay en el centro, ha habido toquines de este estilo y se disfrutan mucho. Muy chido. Y luego me gusta que también Kurt es muy sincero, así como que pues está chido y todo, pero pues son muy aburridos, así como que también, o sea, el vato pues se deja llevar por lo que es, o sea, como, como este artista. Sí, como a persona que está buscando pues su identidad y como que encaja, pero no encaja y siempre está en esta búsqueda pues, ¿no? De poder transmitir su arte. Ojalá todos estemos en ese porque dices, a ver, pues de una manera, a mí me pasaba el otro día, a mí me abruma y lo decían, a veces me nace ver una película, así que, ah, hoy es día que quiero ver una película, se me viene a la mente, pero nada más pienso entrar a alguna plataforma de streaming y ves un chorro. No, no es pensar el entrar para buscar algo, porque cada vez que entro me pierdo, es como entrar a Facebook, es como entrar al mercado con mucha gente hablando, bla, 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 y dices, ¿qué? ¿A qué entré? ¿A qué veo? Uno me enseñó aquí su torta y el otro me está enseñando su vestido y el otro sus zapatos, o sea, como que te pierdes, para mí es lo mismo entrar a esas plataformas que muchas veces me he perdido y no termino viendo nada, ya el gusto se me fue. Sí, es como este meme, De que pierdes más tiempo buscando qué ver. Pero el otro día, o sea, no sé por qué, empecé a, y vi una película independiente, así gringa, que estaba muy interesante sobre extraterrestre. Órale. Muy interesante, que se llamaba La Primera Llegada. Entonces, y utilizaban estos recursos creativos por la limitación de producción, que era muy, muy, muy atractiva, y me mantuvo, y me recuerdo eso, el buscar, está, que dices, ya me aburrí de una forma, que hay otra, y en la música también pasa, y ahí era lo que hablaba a Kurt Cobain, decía, como que si veo esas bandas, pero todas sonan igual, o sea, otra que va a sonar distinto. Entonces, si nos mantenemos muchas personas en esta búsqueda, es muy nutritivo, y es cuando alguien te dice, te recomiendo este disco, te recomiendo esta película, fuera de todo ese mainstream, digamos, de plataformas, o mismo dentro de esas plataformas, pero que están escondidísimas. Pero ya sabes, ¿para dónde va? Y ahorita, por ejemplo, me acaban de decir, escucha este disco, este es que escúchalo, completo, así de, que sonaba trip hop viejo, y todo eso, y dices, ah, tú lo voy a escuchar, porque, eh, te está llevando, y sé que es personas que están en su misma búsqueda, y eso es muy nutritivo, y ojalá, eso no se pierda, aunque aquí, tú ya no escuchabas, álbumes completos. No, sí, ya estoy retomando, escuchar álbumes completos. ¡Aso! No, no, aplausos grandes. ¡Ea! Es como esta onda de los videos, también, que si me gustan tres, digo, ya merece que, seguirlos, que skulque bien el monedero. ¿No? ¿No se acuerdan? Y se, y se extraña eso, por ejemplo, esto, hablaban de estos mercaditos que había, y que intercambiabas discos, o películas, o discos, ahora veo esta, compro esta, los mercados culturales. ¿Y qué te, te decían? Eh, te recomiendo esto, o sea, que ya ibas a algo. La etapa nostálgica de ir a las tiendas de discos, y que estaba el disco, y los escuchabas, escuchabas, una partita. exacto. Ay, ¿Lo compro o no lo compro? Híjole, 500 pesos, ¿no? Y además eran, y además eran procesos que no eran de tanta soledad, que había todavía mucha interacción, y que te decían. Ahora todo se convierte en, en muy, en procesos muy solitarios. Sí, y aparte el mismo algoritmo te pone así, como que, esta gente, esta gente pagó para que estuviera aquí en mi top, ten, consúmelo. Esa es otra, exacto. Es el momento. Es saber entender eso también. Y creo que, Kurt, de pronto, en el documental, vamos, y critica eso de manera, tal vez directa, o indirecta en algunos casos. Entonces, creo que a mí se me hace, como muy rico, y, eh, creo que sí es, algo como muy, deseable para mí, recomendarlo, y la neta, en algún momento, tal vez no mañana, pero más adelante, volverlo a ver. A mí, la verdad, sí lo volvería a ver. Yo no sé ustedes, si volverían a verlo. Sí, yo creo que sí. Sí. Ya cuando me recupere de la tos. Eso. ¿Y lo recomendarías a más por ciento? Exacto. Sí, creo que sí. Estaría muy interesante que las generaciones estas, eh. Tu generación, ¿no? Tu generación, sí, es tu generación. también. Pero a lo mejor sí les va a dar como ansiedad de decir, bueno, ¿y a qué hora toca, no? Pero me, ¿a qué hora la rola? Se me hace interesante es que dice mi generación y me lo imagino así con la generación que él cree que pertenece puro morro y el barbón y todo. Pero Volteni, oiga papá, oiga señor. anda buscando a su sobrino. Vamos amigos. ¿Ese señor quién es? Entonces Miguel, ¿lo recomendarías? Sí, sí, sí. Sí, estaría chido. Sí, sí, olvídense y se lo recomiendo a todos. Nada de que a un fan de Nirvana. es para todos. Es una pieza hematográfica. Que no sea desesperada. Y ansiosa. Estaría chido así como el experimento de que ve este documental y, adivina quién es el que está hablando. Estaría interesante, ¿no? Una generación que a lo mejor no conocen Nirvana. Pero y viene el título. No lo creyó. Se llama Kurt. Gracias. No, 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 nada más ponérselo sin el título. Pero el documental. Y sin subtítulos. Sin subtítulos, sin nada. Y muteado. Adivínenle quién está hablando. Adivínenle quién, cómo, adivínenle qué música suena. ¿A qué música está tonando ahí? Pero vieron que lo pongan ahí sin que vean, y los velo nomás, hombre. Vámonos pues, ya nos pasamos con mucho tiempo. Muchísimas gracias. corten la rola. Último comentario, último comentario. Dios los ayude, Dios los ayude. Sean felices. Dios los ayude, los quiero mucho. Sean felices, amen, aménselos unos a los otros. Y voten la tómbola. Y luego. Miguel, Miguel, ¿estás bien? ¿Todo está bien en casa? Espero que sí. Vámonos señores, no se queden la tómbola, no, me perdí en el tiempo. Perdón. Sean felices. Sean felices. Morros de la Futura, nos vemos la siguiente semana. Sean felices, nos escuchamos. a los morros de la Futura. Gracias. Nos catorreamos. Bye. Gracias. Y si no, cámbienle. Saludos cordiales. Como de correo electrónico. Sí. Con copia. Con la. Cine. Música. Olgorio. Morros de la Futura.